La pandemia del COVID-19 generó una fuerte crisis económica en el mundo. Al quedarse miles sin empleo y sin ingreso, ante ello en Cancún el ambulantaje creció 30%, abundando los puestos que venden cubrebocas y gel aminte bacterial, frutas y verduras y comidas. Amilcar Israel García, director de comercio en la vía pública del Ayuntamiento de Benito Juárez, dijo que la mayoría de las personas no cuentan con permisos para vender en la vía pública, ya que a la fecha la dependencia solo ha entregado 90 permisos temporales. La dependencia municipal realiza recorridos para pedir a los vendedores ambulantes respetar las medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19 y además de pedirles regularicen su situación tramitando los permisos temporales.